hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie strinar para hoy les traigo una nueva obra que hemos denominado óptico para realizar este trabajo utilizaremos una tabla dimensiones 60 x 34 centímetros la cual hemos forrado con tela roja turín y le hemos colocado 765 clavos de tres cuartos de pulgada y una pulgada si te gusta este vídeo no olvides darle like suscríbete a mi canal activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro vídeo estés enterado nunca olvides compartir gracias después de haber utilizado nuestra herramienta niveladora de clavos utilizaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra les recuerdo que están para la venta además de todos los diseños o bocetos de mis obras envíos a cualquier parte del mundo la cantidad de clavos están distribuidos de la siguiente manera en el círculo central 64 clavos de 3 cuartos de pulgada el círculo más grande 128 clavos de 3 cuartos de pulgada las líneas de este triángulo cada una tiene 80 clavos de 3 cuartos de pulgada esta parte triangular y esta parte cada una tiene 87 clavos de una pulgada y cada uno de los triángulos tiene 41 clavos de una pulgada separados uno del otro 0,5 centímetros comenzaremos nuestra obra tensando hilos en el triángulo del lado derecho y el lado izquierdo para ello vamos a amarrar el hilo en el vértice de este lado del triángulo y vamos a ir al clavo número 13 de esta línea vamos a descender en este sentido y a subir de la línea vamos a descender en este sentido y a subir realizaremos un segundo tensado con un tono naranjado esta vez amarramos el hilo en el mismo vértice y vamos al clavo número 22 y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! un tercer tensado para ello amarramos el hilo en el último clavo y vamos de este lado al clavo número 31 realizando el procedimiento anteriormente descrito ahora realizaremos los siguientes procedimientos amarramos el hilo blanco en este vértice y vamos al clavo número 13 de este lado descendemos en este sentido y vamos hacia la izquierda luego con el tono anaranjado amarramos el hilo cinco clavos más abajo y cinco clavos más hacia la derecha y realizamos el mismo procedimiento realicemos un tercer tensado con el hilo de color verde amarrando el hilo desde este punto hacia acá clavo número 9 y retrocediendo cinco clavos acá desde el punto que habíamos marcado anteriormente realicemos un cuarto tensado esta vez amarramos el hilo en este vértice y vamos a ir al clavo número 35 yendo hacia la izquierda y descendiendo realicemos un quinto tensado amarramos el hilo en el vértice y vamos al clavo número 41 tensamos una última capa amarrando el hilo en el vértice y yendo al clavo número 47 realizaremos tres tensados en el círculo más pequeño para ello amarramos el hilo en uno de los clavos y vamos al clavo número 27 realicemos un segundo tensado amarramos el hilo en uno de los clavos y yendo al clavo número 22 hasta dar la vuelta completa trabajemos un tercer tensado con el hilo de color blanco amarrando el hilo en uno de los clavos vamos al clavo número 17 y giramos en este sentido ahora realizaremos un tensado en este triángulo y en el del lado izquierdo amarrando el hilo en este vértice vamos a ir a los clavos de acá ascendiendo en este sentido ahora le incluiremos un espejo en forma de disco en la parte central realizaremos el último tensado de nuestra obra para ello amarramos el hilo en esta intersección y vamos ascendiendo y retrocediendo en este sentido de esta forma damos por terminar el hilo en este sentido con nuestro cuadro de hilos tensados si te ha gustado no olvides compartir este vídeo y suscribirte a mi canal gracias